Estamos con Nicolás Duarte y estamos con Guido Paparella. ¿Así? ¿Lo dije bien? Paparella. Ellos tienen una ONG y obviamente son correntinos y me encanta, me encanta que chicos tan jóvenes estén con esta inquietud y con estas ganas de hacer algo por primero por la provincia y después por el mundo también. Ellos tienen una ONG y están contra todo lo que atente a este cambio climático, a todo lo que atente a favor del cambio climático. Pero mejor lo explican ellos. ¿Cómo están chicos? Buenas noches. ¿Todo bien? Nico y Guido. Y ahí están. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué nos llevó a hacer esta ONG? Un poco empezó con algunos amigos a fin del año pasado. Nada, la preocupación que por ahí uno puede tener en charlas y demás, pero fue como, bueno, un poco la premisa incluso que tenemos en la ONG es de pasar un poco de la preocupación a la acción, digamos. Vos sabés que mucha gente está mirando la tele y dirá qué pregunta tonta que había hecho Claudio Martínez. Pero a ver, reitero, ¿por qué le hice la pregunta esta? Porque los veo muy jóvenes. Y yo he escuchado a muchos chicos jóvenes como ustedes, y chicas también, hablar y putear por el cambio climático, por la suciedad de las playas, porque la gente tira papeles en la costanera, porque hay muchas colillas de cigarrillo, pero nadie hace nada. Ustedes seguramente tuvieron la misma inquietud, pero tomaron acción, hicieron algo. A eso me refiero. ¿Por qué? ¿Qué los motivó? No, justamente eso. O sea, nosotros, como te decía, la premisa que tenemos es de no solamente quedarnos en la preocupación que puede existir, que la teníamos todos, creo, hoy por hoy, la cuestión del medio ambiente, del cuidado al medio ambiente, de la crisis climática, que la estamos viendo hoy, el tema de los incendios que no solamente se están dando en el Delta, sino también se están dando en nuestra propia provincia. Olvidate, sí. Y bueno, pero el tema está en eso, digamos, de pasar a hacer algo, porque de quejarnos no podemos quejar todos, y todos hacemos un poco de catarse. Es más, me animaría a decir que la mayoría de la gente se queja, y son pocos los que toman cartas en el asunto. Claro, y bueno, y entonces nosotros fue como, bueno... De sacarle tiempo a tu laburo, a tu vida, a tu estudio, a todo. Totalmente, totalmente. Es una decisión importante. Exacto. Claro. Y bueno, empezamos a hacer, primero empezamos con el tema de la colilla, que recién estábamos hablando, empezamos a hacer ciertas recolecciones en la playa. ¿Qué significa el tema de las colillas y recolección? Se van, se juntan un grupo de chicos a juntar colillas en la playa. Hicimos tres primeras grandes colillas, dos en la playa. Juntadas de colillas. Juntadas de las colillas, que después las enviamos a Mendoza, a una fundación que lo que hace es ladrillos ecológicos a partir de las colillas. Es que bueno, sí. Pero ahí fue justamente donde nos surge, nosotros siempre la conversación es como, bueno, no somos... ¿Estamos viendo imágenes mientras hablamos? Ahí está. Bueno, ahí hacía bastante calor, pleno verano. Ah, pero solo ustedes los que están en mayo ahí. Sí. Ah, mirá, perfecto. Claro, aprovechar un día de playa y de paso, no, pero está perfecto. No, y bueno, y la verdad que nosotros de ahí hicimos estas recolecciones, pero no nos queríamos quedar solamente con esto, con la acción de ser recolectores de colillas, porque tampoco la idea es ir todo el fin de semana a recolectar colillas. Claro. Entonces, armamos un proyecto de ordenanza en el cual le estipula la colocación de colilleros en distintos puntos de la ciudad, principalmente en todo lo que tiene que ver con el sector playa, porque justamente, aprovecho para contarlo, una colilla contamina entre 50 y 70 litros de agua potable. ¿Me estás charlando? ¿En serio? No, puedo estar, puedo estar. ¡Guau! Y además, tarda aproximadamente 5 o 6 años en degradarse, que no es lo mismo que biodegradarse. Claro. ¿Por qué es tan importante, digamos, que tenga un tipo de tratamiento de la colilla? Justamente la colilla, primero el tabaco es tratado con muchos químicos, que justamente por eso se afecta a la salud, y siempre fue tratado el tema desde la perspectiva de cómo le afecta el hecho de fumar a las personas, a nosotros. Pero nunca se habló del residuo de lo que genera eso. Entonces, bueno, todos esos químicos que quedan concentrados justamente en el filtro, que tienen esa función de filtrar justamente, queda 6 años desparramando todos esos químicos en el agua, en el aire, en la tierra y demás. Y bueno, fue a partir de eso que no solamente nos quedamos con esto, con la queja, con la recolección, sino que realmente fuimos a una propuesta concreta que hoy está presentada en el Consejo de Liberantes, donde estamos ahí esperando que lo antes posible pueda salir. ¿Y qué necesitan, chicos, para que esta propuesta, para este proyecto, le den curso y pueda ya convertirse...? No, la verdad que venimos trabajando muy bien con ciertos concejales que se han interesado en el tema, también funcionarios de la municipalidad que hemos tenido reuniones y demás. Se está avanzando, obviamente nosotros somos ansiosos y queremos que salga lo antes posible. Un poco la pandemia también, obviamente, ha pasado todo. Eso nos ha frenado muchas acciones, ¿no? Totalmente. Hay como otras problemáticas a encargarse. Exactamente. Pero bueno, el tema está instalado y está en proceso, digamos. Chicos, ¿cómo es el correntino desde su óptica? Te lo pregunto a vos. ¿Cómo lo ves al correntino? ¿El correntino es una persona que respeta, una persona que cuida su suelo, su río? ¿O si tenés que hacer un vistazo general, tenés que pegar un vistazo general de cómo somos, qué podés decir de nosotros como correntinos? ¿Cuidamos nuestro medio ambiente? No, culturalmente la verdad que Corrientes no tiene esa preocupación por el medio ambiente. No, ¿no? Y bueno, obviamente hay personas como nosotros que decidimos si tomar, como dice Nicó, la aposta y intentar realizar un cambio en este sentido. Pero Corrientes, en este sentido, la verdad que todavía no ha madurado como debería. Y bueno, nosotros estamos intentando consolidar a la gente para lograr que sí, que en un futuro pueda tener un cambio. A mí me encanta, chicos, ustedes. No sé qué edad tienen, son jovencísimos. ¿21 vos y vos? 30. Ah, bueno. Hablále micrófono, 30. 30, sí. Se quejan por la edad que tienen, 21 y 30, doctora, pero por favor. No, yo los quiero felicitar, chicos, la verdad, y cuenten con este programa para cada vez que necesiten comunicar sus acciones. De hecho, no sé, hasta me dan ganas de ir a ayudarlos, con eso les digo todo. No, obvio, te invitamos a la próxima. No, olvidate. Cuando hagan una recolección de bolillas que es tan horrible, sobre todo por la cantidad de chicos. Bueno, chicos, por la cantidad de gente que va a las playas, que camina descalza y demás, y estar pisando restos de puchos, digo, debe ser horrible. Y qué lindo que haya gente. ¿Cuántos son ustedes en esta ONG, por ejemplo? Somos más o menos 50. 50 personas. Que sin fines de lucro, acá lo único que quieren ustedes es que la gente sea más limpia, que cuide más el medio ambiente, que no tire colillas en la vía pública, en las playas. Y aparte, desde distintas edades, hay desde 15 años hasta 50 y largo y demás. O sea, es bastante variado el grupo, digamos. Y ahora justamente, aprovecho la oportunidad, por iniciativa un poco de Guido y demás, estamos organizando la primera feria sustentable. Contame cómo es eso. Bueno, es el 12 de... ¿Se quiere contarlo con Guido? ¿Se quiere contarlo con la feria y no lo le digo con Guido? Dale. Hablá al micro, por Guido. Dale, dale, dale. Bueno, la feria sustentable es la primera feria sustentable de Corrientes, donde empezamos a trabajar con emprendedores, que justamente comercializan productos que no dañan el medio ambiente. Y básicamente es con el objetivo, en primer lugar, para visibilizar estos productos. Y además también de entender que a partir de nuestra elección, también tenemos la posibilidad de optar por productos que contaminan o no. Entonces, nuestra decisión también es importante, digamos, al momento de adquirir un producto. Y además para esta feria también tiene el doble objetivo de ayudar a los emprendedores, como un espacio para poder comercializar. Y por otro lado, también visibilizar justamente estos productos que se producen en Corrientes y que no generan daño al medio ambiente. Ya, qué bueno. Guido. Yo, bueno, nada, en realidad este proyecto de la feria arrancó como algo mucho más chico, por así decirlo. Claro. Arrancó con la idea de formar como un catálogo de emprendimientos sustentables. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros consumimos productos así sustentables, como por ejemplo, cepillo de bambú, champú sólido, esas cosas que contaminan menos. Sí. Y nos dábamos cuenta que por ahí nos era difícil encontrar esos productos, pero no porque no estén o porque no se vendan en Corrientes, sino porque estaban como, no sé, para encontrar esos productos tenías que buscar en Instagram, estaban medio dispersos. Claro, claro. Nada concreto, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, vamos a tomar nosotros esa iniciativa y vamos a juntar a todos los emprendimientos en un solo lugar donde nosotros, qué sé yo, podemos entrar y decir, bueno, quiero comprarme un cepillo de bambú, por ejemplo. Claro. Y entro y busco y veo, listo, este, este y este emprendimiento venden, elijo el que más me gusta y lo compro. Y, bueno, en un momento miramos el catálogo y decíamos, tenemos 40 emprendimientos, ¿entendés? Tipo que era algo muy, que no nos imaginábamos que iba a pasar. Claro. Y entonces decimos, bueno, esto no se tiene que quedar acá, tenemos que seguir trabajando de alguna forma. Y ahí surge la idea de armar una feria, como te venimos diciendo. Y, nada, organizamos una reunión con los emprendedores y les contamos la idea, les dijimos, vamos a hacer una feria en tal fecha, qué sé yo. Y se recoparon con la idea, les re gustó. Y, bueno, ahí también surge la idea de hacer como una red de emprendimientos sustentables para que trabajen en conjunto, ¿no? Para que no queden aislados cada uno por su lado. Claro, totalmente. Porque el objetivo de todos los emprendimientos sustentables es el mismo. O sea, quieren reducir la contaminación. Cuidar el medio ambiente, reducir la polución y todo lo que le hace mal a nuestro suelo, a nuestro río y a nuestro aire. Chicos, Guido, Nico, yo los quiero felicitar, realmente. La verdad es destacable lo que hacen ustedes. Chicos de su edad, se pasan todo un día en la play, ¿no? Tiki, 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 ustedes están juntando colillas en la playa para mejorar la vida a la gente. Y aprovechamos para mandar saludos a los chicos también del grupo. Que la verdad que, de verdad, somos un equipo que todos trabajamos a la par, desinteresadamente, y le ponemos mucho corazón y mucha garra a todo lo que hacemos. Así que, desde ya, muchas gracias por la participación. Un aplauso para los chicos. Ya nos tenemos que ir. ¿Cómo se... Ah, perdón, la última. ¿Cómo se suma la gente? ¿Cómo se suma la gente? Por redes sociales, por Instagram, Correntinos Clim, es nuestro Instagram. Correntinos Clim. Clim, perfecto. Exactamente, ahí nos escriben y lo sumamos a los equipos. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por la visita. Nos quedamos en la feria y en la recolección de colillas. Para la feria no sé, pero tenésme para la recolección. En serio te lo digo, en serio te lo prometo, te lo prometo. Pausa comercial y ya venimos con el último bloque de pronóstico reservado de martes.